bogotá la joya de la corona hay que recuperar a colombia y hay que empezar en las elecciones del 29 de octubre por maría alejandra nieto para semana le entró la pana al presidente gustavo petro por ganar la alcaldía de la capital del país bastión petrista que lo puso en la segunda vuelta en 2022 con un poco más de 800 mil votos durante el periodo de no campaña es decir el comprendido entre el 11 de septiembre de 2021 y el 28 de enero de 2022 petro se pasó la ley por la paja y realizó tres eventos masivos en plaza pública usando la famosa p en forma de tarima en su momento desde este espacio se cuestionó la razón por la que el entonces senador petro tenía una suerte de corona que le permitía violar el calendario electoral y la reglamentación de la financiación de la campaña en no campaña sin que ninguna autoridad el cne hiciera algo al respecto hoy sabemos que la p no era de petro sino de platas de origen dudó pues bien petro ahora como presidente vuelve a cometer una violación electoral soterrada al interferir con una gran manifestación en la plaza bolívar en bogotá y en distintas ciudades faltando sólo un mes para las elecciones regionales las marchas convocadas por decreto y financiadas con los impuestos de los colombianos al menos ahora sabemos de dónde salió la plata llegaron a la capital para acompañar aplaudir al mandatario y de paso a su candidato para la alcaldía de bogotá pero como son expertos en justificar lo que supuestamente no hacen dijeron que éstas eran marchas espontáneas y alegres para apoyar desprevenidamente al presidente pero las marchas están convocadas para presionar al congreso en la aprobación de las destructivas reformas de la salud pensionado y laboral y además para adelantar una campaña con cara de no campaña a favor de gustavo bolívar de hecho el candidato gobiernista marchó y fue entrevistado por todos los medios y en los micrófonos dijo que estaba acompañando y respaldando al presidente como un ciudadano más pero resulta que no lo es con afán a gustavo petro le dio por visitar los dos siguientes días de la marcha a las localidades de bogotá en donde más votación obtuvo en las presidenciales kennedy en gatiba y suba cuando al final como raro no se presentó al finalizar los consejos de seguridad que realizó en compañía de la alcaldesa claudia lópez anunciaron que más policías saldrán a apoyar la ciudad si todo justo faltando un mes para que los bogotanos salgan a votar parece un chiste que petro y claudia lópez se preocupen por la seguridad de bogotá cuando es evidente que es un asunto que no los afana lópez no sólo fue incapaz de ser la jefe de la policía metropolitana como prometió en su campaña en 2019 sino que enigró de la institución y de sus miembros esa confrontación generó un choque que pagaron los ciudadanos que hoy sufren las consecuencias en bogotá se pierde la vida por un celular ahora bien qué importante es que petro se preocupe por la seguridad pero ojalá lo hiciera todo el tiempo y no sólo en campaña y no sólo en bogotá sino en todo el país pues que nadie le ha contado al mandatario que el secuestro las extorsiones los robos y las masacres no paran de aumentar la imagen desfavorable de gustavo petro aumentó la última medición de opinómetro para la w radio ubicándose en un 63 por ciento una cifra muy lamentable para un presidente que supone ser único en la historia del país de hecho en salvador pero resulta que los colombianos han verificado que las promesas de cambio se derrumbaron en poco más de un año la inflación no se el alto costo de los alimentos tienen pasando hambre a millones de niños mujeres y hombres el alto costo de la luz y de la gasolina aprieta el bolsillo de las familias que no han tenido un respiro desde que el polvo de las estrellas se esparció por colombia petro hará hasta lo imposible por no perder a bogotá sólo parte un mes y lo peor está por venir de hecho ya se conoció de un plan para asesinar a pederico gutiérrez la cara más visible la oposición al petrismo y su franquicia de medellín que hondió la orden por eso la verdadera marcha ciudadana se debe dar el próximo 29 de octubre hay que elegir candidatos que garanticen el respeto por la constitución de 1991 la ley y las instituciones personas que recuperen la seguridad y que ejecuten obras de infraestructura física y social que garanticen el bienestar de la gente ya tuvimos suficiente con la improvisación de mandatarios como claudia lópez creyó que gobernar era cuestión de tomarse fotos ya fue suficiente con las falsas promesas en santa marta del caiseísmo que después de 12 años no solucionó el problema el agua medellín manizales cali bucaramanga no soporta más la desidia de alcaldes que creyeron que gobernar era cuestión de vivir y enfrentar a los ciudadanos construyendo narrativas fantasiosas de sus delirios megaloman hay que recuperar a colombia y hay que empezar en las elecciones del 29 de octubre teniendo claro que utilizarán todas las formas de lucha con ética o sin ella para no permitir que los candidatos demócratas o de oposición ganen y si ganan veremos si están dispuestos a entregar el poder y así sabremos la ciencia cierta que puede pasar en 2026 y y y y y y y Gracias.